Se puede intentar hacer canciones, nunca he hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprender que amar aunque quisiera yo no pude Puse tus labios con mi boca y creí que mi cuerpo Cansado me detengo y pienso, si eso es lo que merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sepa que yo intenté quererte Y me dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Dar, 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 dar Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde Y aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que descendía Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría Sufriendo por todo el recuerdo, pidiendo mi remordimiento Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se ven que yo intenté quererte Y me dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy debo decirte adiós Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que des de tu vida lo mejor Como conmigo Escucha mi canción Siempre estarás en mi corazón Siempre Hoy ya me voy amor y desearé Que encuentres a alguien en tu vida Sane tu herida Y que te llene de alegría Hoy ya me voy amor y desearé Eres un ser especial Es la realidad Y te deseo que encuentres tu media mitad Oh Quiero evitar que sea más fuerte el dolor Que tengas un buen viaje Es lo mejor para los dos Por eso digo Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que encuentres a alguien Que tengas un buen viaje Que te dé todo lo que yo no pude dar Que sepa valorar Que te vaya bien El amor que le darás Hoy ya me voy amor y desearé Por ti Por ti que es Es muy feliz Solo me queda decir Hoy ya me voy amor y desearé Lo mejor para ti Todo lo que viví Gracias amor Por todo lo vivido Gracias amor Bye Hoy ya me voy amor y desearé Hoy ya me voy amor y desearé Hoy ya me voy amor y desearé Gracias amor